Hola que tal, muy buenas tardes, yo soy Antonio Romero y estamos una vez más aquí en su programa Liderazgo Hoy, aquí en DGES TV. Hoy hablaremos de un líder muy emblemático de nuestra revolución, de la revolución mexicana, un personaje singular y pues a quien la historia no le ha dado el reconocimiento y no se le ha dado el mérito que él merece. Me estoy refiriendo al general Felipe Ángeles Ramírez y el día de hoy nos está acompañando el licenciado César Ángeles, bisnieto o sobrino bisnieto del general Felipe Ángeles. César, bienvenido aquí a Liderazgo Hoy en DGES TV. Muy buenas tardes a todos, soy César G. Ángeles, mejor conocido como César Gómez Ángeles y efectivamente soy sobrino nieto del general Felipe Ángeles, va a ser un gusto poder platicar con ustedes un ratito. Gracias nuevamente por estar con nosotros y sí mencionaba un personaje singular, el general Felipe Ángeles, destacado desde la infancia, desde la infancia una carrera meteórica pasando de una etapa de nuestra historia que lo hace precisamente en esta mención de singular y emblemático, porque él se forma bajo el porfirismo, bajo el régimen de Porfirio Díaz, cuando él es estudiante, cuando él es estudiante que ingresa al colegio militar, que se encontraba en aquel entonces en el castillo de Chapultepec, pues es cadete, se vuelve después alumno destacado, llega a ser pues maestro, catedrático todavía siendo estudiante, si mal no recuerdo, él impartía física mecánica, creo que a los 15 años más o menos, 16 años, posteriormente pues se dedica ya a la instrucción, instrucción militar, pero también es profesor, es catedrático de matemáticas, de balística también y artillería, algo por el respecto. Y pasa por estas etapas del porfirismo al maderismo y bueno, eso es lo que lo hace singular. Pero platícanos, Felipe Ángeles, desde la estructura familiar, ¿dónde nace Felipe Ángeles? Mencionaba yo que ingresa a la academia militar y qué es lo que tú nos puedes contar al respecto del general. Bueno, nosotros, digo nosotros porque vengo de esta rama, venimos desde combatientes de la independencia con el sargento Manuel Ángeles Carreras, él es el abuelo del general Felipe Ángeles, casado con Marcial Amelo y de ahí viene el papá del general, que es también el coronel Felipe Ángeles Melo y de su matrimonio con Juana Ramírez viene esta línea donde nosotros provenimos. Felipe Ángeles tiene otros hermanos, el mayor se llama Eduardo Ángeles, llegó a ser también coronel y ese es mi bisabuelo. Entonces, ya puestas las líneas, quiero comentarles que efectivamente el tío, como nosotros cariñosamente le decimos, estudió desde muy chico, primero en Sacualtipán, que es donde nace, el 13 de julio de 1868, su papá era… Esto es Hidalgo. Así es, Hidalgo, en ese entonces todavía era Estado de México, así es. Y pues se destaca en lo que es literatura, en matemáticas, después anda por Huejutla, Pachuca, lo mandan allá a estudiar y en una de esas empieza a dar muestras de su carácter, porque mi bisabuelo, mi tatarabuelo le mandaba dinero para su mantenimiento. En eso se gasta gran parte de ese dinero en los gallos, era aficionado, y con la desesperación dice, señores, aquí tengo estos dos pesos, ¿quién le entra? Y entonces estaba casualmente el gobernador del Estado ahí, le dijo, a ver, venga muchacho, yo se los tomo, sin preguntarle a qué gallo le iba ni nada. Y ahí, al terminar la pelea, le dice, tengo usted estos 10 pesos por el garbo con el que usted habla. Y de ahí, para el real, se siguió. Como dice, se destacó como alumno, dando altas calificaciones, después en sustitución de un maestro que lo sugiere como su reemplazo, da clases de balística, de artillería, de matemáticas. Y en una de esas, otro de los ejemplos que te puedo dar es que en una entrega de premios a los cadetes del colegio militar, estando el general Porfirio Díaz presente, pues a él le toca contestar el discurso, y cuál va siendo la sorpresa, que les dice que ya es hora de cambiar a esos generales hechos en el campo, y pues que ellos se vayan a atender precisamente eso, el campo. Que el ejército tiene que estar comandado por gente que provenga del colegio y con técnicas innovadoras. De hecho, pues es una de las características que presenta el general Ángeles, que él siempre abogó por una instrucción académica para los cuerpos militares, es una de las disyuntivas que se presenta, que un militar abogara siempre por una instrucción académica y sobre todo que mencionara ante Porfirio Díaz, como mencionabas en ese momento, que habría que dejar de lado al soldado bárbaro, al agresivo, y si dar a un militar digno, que tratara y que hiciera respetar a las leyes dentro de la comunidad. Y hablábamos de Porfirio Díaz y algo que también se cuestiona mucho, en realidad, ¿Porfirio Díaz le entrega una beca para estudiar al general Ángeles? Ahí es donde se da la iniciación militar. Sí, de hecho es porque le reconocen a mi total abuelo, al coronel Felipe Ángeles Melo, de sus méritos en campaña, ya que él estuvo presente en la intervención francesa y en la intervención americana. Entonces, fueron sitiadores condecorados, y como parte del agradecimiento de Porfirio Díaz, es darle una beca para el colegio militar a su hijo, el general Ángeles. Pues mencionábamos de los grandes méritos, el general Ángeles posiblemente lo envían a Estados Unidos también a aprender estrategias de artillería, o a hacer una revisión también de los equipos de artillería que se estaban adquiriendo aquí en México, pero también lo mandan a Francia. Antes de eso, creo que le entregan la Cruz de Honor, aquí del ejército, no, el gobierno mexicano se lo entrega, la Cruz de Honor, y en Francia lo condecoran como caballero de la Legión de Honor. ¿Es así? Así es. Sí, de hecho, va en una comisión del gobierno, acompañando a su padrino, el general Mondragón, para la compra de pólvora, para la compra de armamentos, pero él les dice, ¿sabes qué? Esta pólvora no funciona, tiene demasiado humo y le da una prueba irrefutable de que no servía para nosotros. Entonces, pues se le cayó el negocio al general, no eran muy honrados que digamos, no se estilaba eso, ¿verdad? Y resultó bastante incómodo para el gobierno y para las autoridades militares, entonces yo creo que por eso lo mandaban a estudiarlo. En Francia desarrolló, perfeccionó de hecho el cañón Schneider-Canet de 75 milímetros, y como dices tú, ahí recibe instrucción clásica. Yo creo que tuvo que ver mucho los convenios de Ginebra, porque ahí nace su humanismo, para con los prisioneros, para con las personas que entraron como hermanos equivocados a la revolución, de que él no quería injusticias, de que quería correr sangre injustificada. Desde ahí ya se notaba esta inclinación que tenía el general Ángeles por el humanismo, en esta transformación dentro de los movimientos que se daban sociopolíticos, y ya estamos hablando en esta etapa ya que se empiezan los movimientos armados, los movimientos revolucionarios. Él hace unos tratados, porque también aparte de ser catedrático y profesor ejemplar, distinguido, él hace unos escritos, hace también unos manifiestos, y dentro de ellos, de estos tratados, hace, ahorita que mencionaba sobre la pólvora que hacía mucho humo, creo que él hace también algunos estudios, para cambiar este tipo de pólvora, y trabajar una pólvora que no hiciera tanto humo al ser utilizada, es lo que estabas comentando, que es lo que se genera con esta problemática. El general Ángeles, en esta trayectoria, hace un cambio, ya se inclina por las cuestiones liberales de aquel momento, y ahí tiene un acercamiento con Francisco y Madero. ¿Es un acercamiento o ellos ya se conocían? No, de hecho no se conocían. Resulta que cuando Madero llega a la presidencia, él está preocupado porque hay mucho descontento social, y quiere hacerse llegar de gente que esté, se puede decir pura, que no tenga antecedentes negativos. Se entera que el general Ángeles está abecado en Francia, y dice, a ver, véngase para acá. Entonces se lo trae, lo nombra director del Colegio Militar en 1912, y como viven ambos en el castillo de Chapultepec, se hace acompañar del general en sus cabalgatas, y nace la amistad. Entonces ahí es donde empiezan ellos a compartir cuestiones de la libertad, de la educación, de la tenencia, de la tierra, y básicamente ese sentido humano que se le debe dar a la revolución. Bueno, aquí también es uno de los puntos claves y también álgidos, la lealtad que nos mostraba el general Ángeles a Francisco Madero, y de la misma forma era recíproco el respeto que le presentaba Madero al general. En este caso, pues bueno, durante todo este proceso, desde este acercamiento hasta la muerte de Madero, queda palpado, queda mostrado. En esta etapa tan álgida, que se menciona ya lo de Madero, porque ahí donde tienen este acercamiento es donde, él lo trae, como comentabas, desde Francia, para formar prácticamente y dirigir el ejército, la artillería aquí del ejército mexicano, y cuando se empieza a dar este movimiento de la traición, en este caso con Madero, en esta etapa de la decena trágica, cuando es el ataque a la ciudad, es cuando Madero se traslada a Cuernavaca, porque creo que anteriormente lo habían enviado, precisamente en Madero, para detener el movimiento armado que se estaba gestando ya con Zapata. Así es. Sí, de hecho, todo el mundo se pregunta, ¿qué es eso de la marcha de la lealtad? ¿Por qué nace? Realmente esto nace porque, como dices tú, al sentirse desprotegido Madero, en Ciudad de México, tiene que ir por el general de mayor confianza, y decide ir hasta allá por él. Para mí fue muy arriesgado que fuera primero el premio y luego llegar al encargo de Tres Marías para allá. Pero inmediatamente Ángeles organiza los cadetes del Colegio Militar y con 3.000 detectivos vienen escoltando a Madero hasta la Ciudad de México y luego regresan al castillo de Chapultepec. Y luego sucede otra marcha cuando lo hacen ir al Palacio de Gobierno, a Madero, y entonces también pide la guardia de los cadetes del Colegio Militar. Entre ellos estaba un hermano de mi abuelo, el Teniente Coronel Eduardo Ángeles Meraz, y él cuenta que se fueron por toda reforma hasta llegar al Palacio Municipal, al Palacio de Gobierno. Y, como dices tú, también cuando está en la decena trágica, Ángeles era tal su lealtad al presidente Madero que aunque ya sabía que podía haber algún volteamiento de huerta para con el presidente, él sistemáticamente, aunque tenía un parque que había sido previamente modificado para errar y que las granadas no eran las correctas, él sí estaba apuntando sus cañones con toda eficacia para hacer el mayor grande posible a la Ciudadela. Sí, bueno, es lo que se menciona, de que, bueno, ahí si fue el armamento, si le cambiaron los cañones con una mira ya chueca o precisamente la colocación, ya estaba preparada precisamente para que que este contrata que tuviera fracaso, que fracasara en ese sentido o que no se llevara a cabo. Él, lo mencionas como lo traen de Morelos, después de estar ahí haciendo esta labor de retención con el ejército zapatista, que es el encuentro que se da allá, y sin embargo, bueno, lo mandan y él cambia precisamente toda esta estructura militar, porque antes era tener a los presos y pues los fusilaban o los ahorcaban, y en este sentido, él cambia ya esta estructura, aquí en el de entonces, era Robles que es el que estaba a cargo, pues él cambia y ya sí los detiene, sí los apresa, pero les da un trato diferente, más humanitario, y que es ahí también lo que le empiezan a cuestionar, porque él decía, bueno, si es un proceso militar, es un proceso de inconformidad social, pero tampoco había que llegar a la barbarie, y es por eso también que lo empiezan a cuestionar, y atacar duramente, antes de que lo traigan acá para lo de contrarrestar el ataque a la ciudadela, y es lo que se estaba gestando con el ataque de los felicistas. Tienes razón en esto que mencionas de la campaña de Morelos, él llegó a cambiar completamente las estrategias, tal es el caso que inclusive cuando Ángeles va con la comitiva, encabezando la comitiva para invitar a Villa a la convención de Aguascalientes, lo recibe Genovego de la O, un general zapatista, y le dice, general, nosotros hubiéramos podido emboscarlo a usted y a sus tropas, yo lo tuve en la mira con esta carabina 30-30, porque hubiera podido matarlo, pues para qué lo hacía, usted había sido bueno con nosotros, nos ayudó a reconstruir Huitzilac, nos ayudó a levantar de nuevo nuestras casas, la iglesia, el pueblo, nos trató con justicia, entonces, pues no había caso de quitarle la vida, ¿no? Le regala la escopeta, y esa es la que acaba de donar un tío al Museo de la Toma de Zacatecas, ahí la pueden ver. Pues la trayectoria del general Ángeles, pues lo sigue llevando y volviendo precisamente este ícono de este movimiento, porque bueno, sí, la lealtad que le presenta a Madero, y además, pues esta carrera en ascendencia, pues prácticamente le hace que se fijen en él, porque se vuelve el elemento más distintivo que en ese caso contaba el ejército, o el gobierno mexicano, a una inconformidad de Huerta, ¿no? En ese sentido, que bueno, tenía un rango mayor en aquel entonces que él, sin embargo, pues cuando se da estas cuestiones funestas, ya cuando apresan a Madero, y apresan a Pino Suárez, junto con Pino Suárez y Ángeles, los separan de él, los llevan a ambos, y lo dejan a él, ¿no? A él prácticamente le perdonan la vida, se da ahí el último abrazo con Madero, y se despide Pino Suárez, levantando la mano hasta la vista en general, algo así, y muy emotivo, sin embargo, pues ellos ya sabían que jamás se iban a ver, y aquí el general Ángeles le perdonan la vida, se lo cambian también por un destierro, en ese sentido, pero pues por toda la trayectoria, por este liderazgo que había presentado en este momento, se lo llevan de nuevo a Francia, me parece, y él regresa posteriormente, ya para enrolarse a las filas constitucionalistas, con Francisco Villa. Sí, de hecho, tiene razón en esto, Fuerta no lo fusila, porque sabe que tiene a todo el elemento militar dedicado, atrás de él, y pues que se le vendrían encima, yo creo que eso es una parte importante de su liderazgo. Después, a ver, me perdí un poquito, me decías de… regresa ya para enrolarse con Villa. Ah, sí, no, no se enrola directamente con Villa, entra, se presenta con, con Benistrero Carranza, que es quien da los fondos para, para que regrese, y lo nombra director, no, ¿cómo se llama esto? Secretario de Guerra, pero ahí sale Álvaro Obregón y le dice, oiga, pues qué pasó, qué hay con nosotros, y lo degradan a subsecretario de guerra. Ve que no se va a llevar bien con la ideología política de Carranza, él estaba prácticamente a cargo de los pasaportes, cosa que no le llamaba mucho la atención, estaba de oficinista, y pide que sea mandado al campo de batalla, porque quería tener mando de tropas. Sabe de esto el general Francisco Villa, y le dice, a ver muchachito, véngase para acá, conmigo sí, puede usted trabajar, y se llevan de maravilla, uno tiene la audacia, la inteligencia, el conocimiento del terreno, de la gente, es líder natural, y el otro pues es un líder por conocimiento, y ahí se junta esa gran magama para poder llevar a cabo el truco de la revolución. El truco de la revolución. Bueno, pues bueno, aquí se habla ya de esa incursión con Francisco Villa, y pues bueno, ahí se dan las victorias en Torreón, en Zacatecas, en San Pedro de las Colones, Páramo también, Paredón, y pues ahí esto agarra la fuerza del movimiento revolucionario, y pues hace todo un despliegue de estrategia militar el general Ángeles, en estas batallas, lo que le da la significación a todo este movimiento. Él entra aquí el 2 de diciembre, aquí en la Ciudad de México, en 1914, aquí entrando con las tropas villistas, y bueno, el general Ángeles, ustedes lo pueden identificar en esa fotografía, tan icónica que nos presenta cuando está el general Francisco Villa, el general Zapata, sentados ahí en Palacio Nacional, en la que se presume la silla presidencial, que nada más era una de las sillas de gobernadores, y el general Ángeles es quien está al lado del general Zapata, ese es Tomás Urbino. Es Tomás Urbino, y ya está del otro. Ángeles no sale. Ya no sale en esa. No, hay una pintura en el castillo de Chapultepec, donde sí el artista pone a Ángeles ahí como parte de, pero es una interpretación. Es una interpretación, pero bueno, sí está, sí aparece en una de las fotografías. No, hay dos fotografías conocidas de esta toma, pero no, no está ahí el general Ángeles. Lástima que no traigo ahorita mi presentación, pero ya lo podrán ver después. Perfecto. Bueno, y de ahí, pues al ver que no, bueno, no se da el triunfo de la intervención revolucionaria, como se esperaba, pues él ya también se retira, bueno, se va de aquí de la ciudad y a formar otras cuestiones, este estratégicas y también se retira de la revolución o sigue dentro del movimiento revolucionario. No, mira, déjame que ahonde un poquito más en lo que es la toma de Zacatecas, porque es un punto muy importante, a la fecha se estudia en academias militares en el extranjero, como West Point, como Saint-Cyr en Francia, este, en Alemania. resulta que él lo ve como un arte y así lo describe en su diario, porque se manejó con maestría las tres armas, lo que es la infantería, la caballería y la artillería y se derramó la menor cantidad posible de sangre, haciendo el menor daño a las instalaciones y se levantó de inmediato el gobierno, se puede decir, en esta ciudad, que es con lo que finalmente podríamos decir que se corona la revolución. Ya todo lo demás en el 17 fue colitas, pero ahí ya se hubiera podido trabar. Me decías que si después se regresa. Todavía tiene el consejo para Villa de que terminen correteando a Volusión Oterranza hasta Veracruz. Villa le dice que no, él tenía ciertamente sus razones logísticas, lo manda a Monterrey, lleva a cabo una exitosa confrontación allá, lo toman y poca gente sabe que el general Ángeles fue gobernador del estado de Nuevo León y del estado de Coahuila. Poquitos días, en Nuevo León 15 días y como tres semanas en Coahuila, más o menos, por 1915, en enero. Entonces, viendo pues que ya prácticamente está consolidada aunque Obregón y Carranza ya han entrado a la Ciudad de México como los grandes ganadores, pues él decide retirarse al extranjero, al paso, donde tiene una granja lechera, la trató de echar a andar, pero pues nunca le funcionó, allá tenía a sus hijos y estando en Francia, perdón, que me regrese a Francia, lo empiezan a buscar algunos otros militares como el ingeniero y general Federico Cervantes que le quieren decir que por favor los guíe de nuevo para regresar a la revolución. Él les dice que, bueno, la esposa, Clara Krauss, les dice que él ya se ha regresado, entonces ellos vienen siguiéndolo y en Estados Unidos trata de formar un grupo de todos aquellos revolucionarios que independientemente de su utilización política tengan una conciencia social para un proyecto de nación. No lo logra, todos tienen sus familias, sus intereses ya bastante arraigados allá. Ángeles se va a pobre de México, regresa pobre y no tiene nada que perder. Él hubiera querido regresar con unos 20 patriotas, no puede, él quiere tener éxito pero dice ya sé que tengo una posibilidad de 999 de lograrlo y aún así con una pistola y un caballo cruza el río Bravo para poder hacer su última campaña. Regresa con Villa, ya había cierta confrontación entre ellos porque había sido mermada la división del norte, estaba dedicando Villa sus elementos a combatir en guerra de guerrillas, Ángeles decía que había que hasta para matar un mosquito había que utilizar toda la fuerza y finalmente deciden que es momento de separarse, ellos se dicen un hasta luego sabiendo que tampoco se van a volver a ver, Villa le dice van a matar al general o van a horcar y dicho y hecho. un tal Salas en la sierra de Chihuahua cerca de los Olivos en el Cerro de la Mora lo entrega a los carrancistas por un dinero como saben es apresado él estaba enfermo lo traen a Parral de Parral a Chihuahua lo juzgan en el Teatro de los Héroes con un consejo de guerra Balín y terminan asesinándolo con un pelotón de fusilamiento donde él dirige su propio fusilamiento y lo que son las cosas ahí se ve el odio de este señor Carranza que al cual Obregón le dijo porque él si tenía pensado contempló el poderlo perdonar pero dijo señor Benustiano si usted lo perdona me pierde de sus amigos y pues le dieron cuello utilizaron balas expansivas le dispararon al tórax y a las piernas entonces tuvieron que ponerle cuatro tiros de gracia digo un militar que sabe de eso con uno es suficiente un buen pelotón de fusilamiento acaba rápido y me tocó conocer a un nieto de un soldado que estuvo en el pelotón de fusilamiento muy interesante pues bien mencionabas fue todo su proceso en el Teatro de los Héroes y pues realmente ahí la gente lo aclamó como héroe porque es uno de los procesos en donde sabían de la injusticia que se estaba presentando y toda la gente clamaba por su libertad por su perdón y se acercaron como tú dices bueno esto ya estaba un fraguado ya estaba dispuesto para acabar con la vida del general Ángeles y terminando así con un personaje como les decía carismático emblemático un líder de nuestra revolución el brazo estratégico del general Francisco Villa una muestra de lealtad y sobre todo pues que siempre abogó por la educación de los procesos militares bueno de los elementos de la milicia una educación académica y por los derechos humanos fíjate que él es el único yo creo que tenía un verdadero sentido de identidad nacional emanado a la revolución fue el único de los generales porfiristas que se unió a la revolución y fue el único que estuvo hasta la muerte con el presidente Madero hasta la muerte con el general Villa y si su principal preocupación estaba en la educación en la justicia social y en la democracia César desafortunadamente se nos acabó el tiempo pero me gustaría invitarte a otro programa para seguir hablando de general Ángeles con todo gusto esta proyección y toda su ideología su ideario para hablar del general Ángeles basta tomar un libro y echarse un clavado para poder empaparnos de toda esta trayectoria y de asumir esta responsabilidad que él tenía con la educación con su nacionalismo y entender en aquel entonces a nuestros líderes pues nuevamente gracias yo me despido nos vemos por aquí el próximo miércoles aquí en su programa de liderazgo hoy César quieres mandar un saludo donde vas a estar muchas gracias en algunas conferencias primero que nada quisiera yo recomendar un librito muy sabroso para todos los muchachos de las secundarias preparatorias se llama pláticas de café con Felipe Ángeles ahí pueden empezar a tomarle el gusto a conocerlo es una lectura muy fácil rápida y ya luego pueden ir tomando otras lecturas pero la básica la básica es la del ingeniero y general Federico Cervantes donde está todo perfectamente compilado por mi parte estoy participando con el grupo de los biólogos con Armando Ruiz y con Francisco Villa próximamente estaremos en unas prácticas en el University Club se van a llevar también al público en general y mi correo electrónico es cesargangeles arroba hotmail.com si ustedes desean tengo mucho material que les puedo compartir y muchas gracias gracias y hasta la próxima entregar todo en el entrenamiento te da un cuerpo de acero leer te permite tener una gran estrategia para dirigir al equipo hacia la victoria lo que importa es en tu mente leer 20 minutos salir bang bang de acero de acero de acero ¡Suscríbete al canal!